Si el mío suena piedras trae piedras que trajo un temporal los pajaritos cantan con la ternura de tu padre y aquí te sigo yo buscando por dentro y fuera de tu mar mis manos tienen flores secas para volar por tu alma Corre, corre ya el lobo viene y te comerá aquí te espero en un bote que nos lleva lejos de acá y aquí te espero en un bote Tuvá, 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 tuvá Tuvá, 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 tuvá Tuvá, 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 tuvá Tirado de en el suelo veo Con cielo lindo como el mar El agua moja tu cabello Y ese cuerpo celestial Así es como de aquí veo Así es como de aquí veo Las cosas lindas que nos da Las cosas lindas que nos da La madre tierra es tan mágica y real Debes cuidarla Corre, corre ya El lobo viene y te comela Aquí te espero en un bote Que nos lleva lejos de acá Corre, corre ya Corre, corre ya El lobo viene y te comela Aquí te espero en un bote Que nos lleva lejos de acá Corre, corre ya Corre, corre ya El lobo viene y te comela Corre, corre ya Aquí te espero en un bote Que nos lleva lejos de acá Que nos lleva a otro lugar Que nos lleva a otro lugar Que nos lleva a los dos Corre, corre ya Tu... Tu... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!